Cuarto Festival Sinaloa de las Artes En una tierra apta para el canto y el baile Es tiempo de fiesta y oportunidad para el gozo Del 24 de octubre al 3 de noviembre Cuarto Festival Sinaloa de las Artes Festejando lo que somos Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Gracias por ver el video